Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te he dispuesto a pal G no para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste a caliéndolo a hablar romántico Les pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pita el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo que hicimos en ti Pa' la playa Pero nunca pensé Iba a ser el último Ya Lo que hiciste en ti Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secas, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secas, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal, estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Yo te quiero Yo estoy puerta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puerta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Me siento como el sol, ay, cuando te pones on block Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ay Yo me lo pasaría contigo, viendo TikTok, déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock, pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene, no seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti, tú que me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Si yo no te escribo, tú no me escribes, ay Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, estamos envuelto Hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada Estamos envueltos Hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Todo under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese manjón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque nos puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Yeah, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Y que tu vas Mami, que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te haga No te haga Pa' darte tabla Pa' darte tabla Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no 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 Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nub En una playa por Bali Si no cancú Pide otro moscoño Ay Que ande en nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Eh, eh Que se joda Ay Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vayate Tú que eres vayate Tú que eres vayate Tú que eres vayate Oye, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres perra Gracias por ver el video.